A ver... Bueno... Hola gente... Como veis estoy jugando... Infectado... Y bueno, esta empezada... Mejor así no hay que esperar... Aunque bueno, solo hay dos infectados... Pero... Hay veces que el primero siempre se suele ir de la puta partida... Así que... A ver que hacemos... Con la escopetilla... Uff... Se ven abriendo dos... Dale, ahí hay oro... El tiempo se acaba... Nada, esta se va a acabar... No van a infectar a nadie... Ya verás... No van a infectar a nadie... Ya verás... No van a infectar a nadie... Bien... Bien... Voy a buscarlos un poco... Porque así... Saco racha... Para el final... Y así ya me saco la tienda... Me dejan algo claro... A veces... Tío... Balagado... Me dejan una mochila... Si... A venir aquí... Por si la gente... A la escalera... Para... Poder subir aquí... A ver si hay suerte... Es un poco aburrido... Es un poco aburrido... No sé... ¿Dónde estáis? Aquí... Eres mío... La llevo... Tres... Como te cuesta morirte... Cabrón... Tu vienes con rancor... Hacia mi... Hasta que no me infectes... No te vas a quedar a gusto... Amiguito... Bien, bien... Vale, vale... Guau... Guau... Se meten ahí... No sé por qué... Vamos a retroceder un poco... Que no me fío... Pensaba que venía... Pero no quiere... Vale... Ese no me ha visto... A ver... Van a venir con rencor... Si me acerco allí... Sé que voy a pillar... Seguro... No sé por qué no mueres... Bueno... No me la haces el cuchillo... ¡Uff! Quita en el medio que me la vas a liar ¡Uff! 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 ¡Cómo vienen, eh! ¡Cómo vienen! ¡Ya vienen, ya vienen! Esa es la cosa difícil aquí, eh Creo que me voy a ir de ahí abajo Porque no me fío, la verdad La quita Vale, vale No muere, no muere No quiere morir Dice que no, dice que no Bien, bien, ya tengo policía No me he quedado a arriesgar mucho Como la otra vez Que ahora llevo racha de 13 La otra vez con la mierda de la ansia Pues Mira lo que me pasó Chá de 15 Están cayendo mis compañeros Aguantarme, cabrones Madre No van a aguantar mis compañeros Qué lástima Joder Fue bueno, al final de la racha de 17 No está mal Fue bueno, pero si os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Adiós No está mal No está mal No está mal Me has gustado